El plan de hoy empieza también tarde Que no es tan tarde, lo que pasa es que con esta luz que parece de noche profunda Pues parece que sea tarde La resulta que hoy es date night at the New York Library A la Biblioteca Pública de Nueva York Y los tickets estaban soldados Pero ahí quedaban unos pocos para los que iban ahora Cerrado al público entonces que hacen un tour Y hay experiencias Y cinta que tiene que estar muy bien Después de esto, pase o no pase lo de la biblioteca Nos vamos a ir a un restaurante parisino Que está precisamente en la sexta unidad y media Que se llama La Gran Doucherie Que yo fui Y es New York Entonces llegamos aquí Y esto es un día de hoy Otro hidden spot o hidden thing que yo conocí no hace mucho Es el Library Way y es que si caminas desde Park Avenue hasta la Quinta Por la 41 Esta parte se llama Library Way Entonces puedes ver el edificio de Gran Central Perfecto Cuando no hay scaffoldings puedes ver aquí en la biblioteca No es el caso No es el caso Y tienes Coats Y quizás Durante todo El recorrido ¡Gracias! 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 Por Brian Park, que tenía la intención de acercarme al Library Way que os he enseñado ayer. Lo que pasa es que esta inmensidad de gente te bloquea y es terrible. Entonces, si se puede evitar, como que mejor. Porque es, no sé si aprecio, pero es insoportable. Bueno, pues finalmente ayer pudimos entrar a... Las dos cosas que queríamos hacer, pensábamos que una entraríamos sí o sí, que era en el restaurante francés, y estaba por ver lo de la biblioteca. Pues bueno, entrábamos fácilmente a la biblioteca, también llegamos a tiempo y no entramos al restaurante francés, porque al llegar había una parada de 30 minutos y decimos, vamos a otro sitio. Pero lo de la biblioteca estaba espectacular. Había un montón de actividades culturales y básicamente consistía... Es una happy hour. Entonces había toda la parte de música con un DJ en zonas como exclusivas de la biblioteca. Entonces entrabas también en zonas que no están abiertas al público normalmente. Y en cada una de ellas había diferentes actividades. Pues en una había un sitio de puzles, en la otra había un workshop de poesía, en la otra había archivos de doble ocho, que yo no lo había visto nunca en vivo. Y la verdad es que estuvo muy bien. Pasearse por aquí es realmente gracioso. Pero es igual de precioso que agobiante. Entonces voy a mi pasaje secreto que no es mío, obviamente. Los sitios que comentaba el otro día abiertos al público son de todo tipo, por ejemplo, aquí pasas de avenida a avenida por una avenida. Y no tienes que pasar por las avenidas principales que se llenan. Aquí es donde venimos a ir a comer, que queríamos ir a un restaurante que está un poco más arriba. Pero finalmente venimos a un hermano de Bernardin. Y aquí es donde está el otro, el restaurante al que queríamos venir, francés, que es excelente. Oye, que venimos con mi amiguelcita, Charal Tuelza, que básicamente me ha enseñado todas las cosas interesantes de Nueva York. Otro. ¡Preckura! al final iba a subir para casa después de la clase de deporte y me ha servido el paseo no solo para disfrutar del día que hace, que hace un diazo, sino para organizarme y digo pues ya que estoy voy a comprar algunos regalitos que me faltan, que me faltan muy pocos, pero aprovecho el viaje, así que voy a pasar por algunos sitios del barrio que son mis favoritos. Bueno, estoy yendo a mi tienda favorita de la Pre-Westlife, si es que tengo alguna, o sea, si solo tengo una, pero esta la he descubrido hace mucho, y es muy chiquitina, que tiene una selección muy bonita y ahora os la enseño. La misión de encontrar un regalo para una persona que me falta no ha sido imposible porque tengo una idea muy concreta de lo que me falta, entonces, aunque haya cosas preciosas, si no se acerca, pues, está difícil. Pero ahora voy a el siguiente spot. Miel, esto también me lo enseñaré, ¿sí? Tienen unos cookies riquísimos y unos pasteles, oh my god. Quería coger cookies, pero recomiendan que no las compres más de una semana de antelación, con una semana de antelación. Entonces, creo que voy a venir mañana. También me ha dado un papelito que explica cómo se congelan. Por si las quieres comprar para que tengan más, pues puedes comprar muchas y las congelas, pero de nuevo. No las voy a congelar para llevármelas a casa y descongelarlas, que sí queden como mal. Entonces, voy a venir mañana. Me hallo aquí intentando colocar todas las cosas en la maleta. La de regalos que ya está lista, pero aquí, claro, dentro de la maleta grande tengo las cosas de verano, que ya no me pongo. Las guardo aquí normalmente. Y ahora tengo que sacar todo, colocarlo ahí, no sé dónde, y aquí colocar todas las cosas que me quiero ayudar. Creo que una cosa que también pasa es que la gente que vive en América, bueno, al menos a mí me pasa. O sea, todos los dulcecitos y así, no los como cada día porque al principio me tripaba mucho, después me dolía un montón la tripa. Después ya vi que no me hacían bien, pero hay todo el hype alrededor de los dulces americanos. Entonces he comprado hoy, he ido a una tienda y no voy nunca porque solo venden cosas específicas como comida americana a mí. Yo no lo como. Pero he comprado esta monada, que es literalmente para hacerte un mug cake de Reese's y entonces te viene todo el preparado. Y esto va a ser un regalo, entre otras. Y estaba, hay más cosas para no spoilear a nadie. Y estaba como con la duda de si comprar estos, había los del Grinch o estos. Pero los del Grinch eran, estos los quises en realidad me encantan. Pero claro, literalmente, o sea, son basura pura. Y a mí personalmente me gustan más, por ejemplo, las chuches. Y estos tenían otro sabor, que es el de Cookies and Creamy. Es que, mi petición. Entonces, yo te voy a comprar estos que también son como de Holiday. Y nada, entre otras cosas. Pero sí que es verdad que me encanta comprarlo. Aunque no me lo coma, me encanta como comprarlo porque entiendo como me hallo. Y yo creo que es eso, que me gusta cuando ya vives aquí, pues no te lo comes. Pero, aún me falta algún regalo, eh. No sé si mañana voy a tener tiempo durante la semana o ya en España, porque son cosas que se confía en España, pero... ¡Chau!